Música Estamos en el viñedo de Malvilla, a 4 kilómetros del puerto de San Antonio, del mar. Es un viñedo que se plantó el año 2005, al aledo de Viña Chocalán. Buscábamos un lugar para crear vinos de clima frío y se plantaron 25 hectáreas en ese año. Mayoritariamente Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling, Pinot Noir y actualmente algo de Syrah. Bueno, por la época del año estamos ahora en otoño. Las plantas están empezando un receso invernal y estamos ya pasando al proceso de poda de las plantas. En el que se dejan los brotes, que ya están lignificados, que van a producir el próximo año. La idea es, digamos, de acuerdo al vigor, dejar la cantidad de brotes que nos permiten producir la uva requerida para el vino. El viñedo está muy cerca del pueblito de Malvilla. Está plantado sobre una terraza marina. Lo característico y lo particular de este suelo es que es un suelo arcilloso, en los primeros metros de profundidad. Y luego hay un suelo calcario que se encuentra en forma heterogénea, a distintas profundidades. Y que es un suelo que se forma a partir de la descomposición de fósiles marinos, que geológicamente se denomina Coquinas. Son depósitos o bancos de fósiles en descomposición que están a distintas profundidades dentro del viñedo y que no se forman en el fondo porque exista un roca de carbonato de calcio, sino que es porque hay bancos de fósiles que se descomponen y forman este suelo calcario que le da un carácter mucho más mineral, salino, también acompañado de la cercanía del mar. Pero un poco la gracia de este tipo de suelo es que el clima, en conjunto con este suelo, dan un vino que es muy especial, con aromas bien intensos, bien característicos. Los vinos son muy expresivos, con una acidez, una acidez bien refrescante, bien importante, que es el común denominador de los vinos de Valle de San Antonio. O sea, la mineralidad, la salinidad, la tensión en boca, eso es lo que caracteriza a los vinos de San Antonio en general. Los invito a probar nuestros vinos que nacen de aquí, de este lugar único, con estos suelos particulares, con un clima extremadamente frío, que le da mucho frescor, mucha tensión en boca a los vinos, mineralidad y salinidad. ¡Salud!